Hola, mi nombre es Shannon y este es mi cachorro Grassi. Estamos viviendo en esta Ram Promaster 3500 extendida. Llevamos unos 6 meses y me encantaría mostrarte el interior. Así que este es un espacio de cocina, algo que era muy importante para mí porque me encanta cocinar era tener una extensión de mi encimera y tener el mayor espacio posible. Así que diseñé este mostrador abatible, todo está hecho de bloque de carnicero y está teñido con el color natural de la madera de abedul. Así que este fregadero, lo pedí en Amazon, lo pedí pensando que tendría una forma más cuadrada. Y resulta que en realidad es un lavabo de baño que encaja bien con el aspecto de la casa de campo, pero en realidad es un poco curvo. En retrospectiva, no me gustó, pero ahora creo que es increíble y porque cuando estás en una superficie desnivelada, todo tira del centro y drena perfectamente. Tengo este fregadero que funciona como una ducha al aire libre si quieres o para lavar los platos con manguera y el fregadero está conectado a un tanque de agua potable de 40 galones. Es mucho, pero es increíble porque también tengo una ducha. Ah, entonces lo lleno cada 4 o 5 días. Así que, por fin, un rato, mis gabinetes superiores. En primer lugar, la pintura de estos gabinetes es verde billete de dólar de Benjamin Moore. Quería agregar un poco de color al gabinete, así que elegí ese color y luego, en el gabinete aquí arriba, están todos los artículos de tocador, la ropa para lavar, todo. Entonces, todo, desde mi pasta de dientes y jabón hasta maquillaje de perfume para automóviles, todo está contenido en los gabinetes superiores. Mucha gente tiene estos en sus casas rodantes, pero he visto muchos lugares donde la gente los atornilla. Decidí ir con el pequeño imán y estos son imanes de 3 metros de Amazon y luego dentro de la parte superior aquí hay un pequeño imán para que aguanta muy bien. No se caen. Tengo ganchos para estas canastitas. Por lo general, pongo dentro limones, flores de limas en este momento. Aceite de oliva y solo un espacio extra para albergar como las cosas que uso a diario. Y el protector contra salpicaduras aquí es ondeado. Compraré azulejos dal. Y luego obtuve este espejo de Etsy. Me gusta la forma y el toque original del lazo en la parte superior para mi encimera. Una vez más, es el aspecto de carnicero de abedul. Me encanta la calidez de la madera mezclada con los frentes de los gabinetes verdes. Y luego opté por en lugar de un propano, tengo la verdadera inducción. Funciona con corriente alterna, funciona muy bien. No he tenido ninguna queja al respecto. Puedo cocinar de todo, desde salteados, dos hamburguesas, lo que quieras, hace el trabajo. Entonces, debajo del fregadero, tengo todo, desde la comida para perros hasta el bote de basura y los artículos de limpieza, así como prácticamente todos los servicios públicos aquí abajo. Este cajón de aquí es toda mi cubertería, abre botellas, tijeras, encendedor. En este cajón de aquí está mi olla arrocera y es útil porque solo tengo un quemador y me gusta cocinar el arroz o la pasta o lo que sea. También verduras al mismo tiempo, pero mientras estoy salteando verduras, puedo usar la olla arrocera. Tengo mi licuadora ninja y luego mi tupperware también aquí. Y luego, el cajón inferior es solo mis ollas y sartenes que están bastante bien. Y luego en este cajón está mi cajón de chatarra. Así que tengo estos pequeños separadores de bambú. Es realmente útil para mantener las cosas algo organizadas. Y luego en este cajón está mi tabla de cortar, mis tazones, platos y tazas de medir. Y luego el cajón inferior es toda mi cristalería. Me gusta guardar la cristalería. Me hace sentir un poco como en casa. Sé que mucha gente usa metal o plástico, pero tengo estos pequeños separadores de cajones aquí abajo que los mantienen algo contenidos y sin traquetear mientras conduces. Así que esta es mi despensa aquí. Originalmente pensé en hacer una extensión de la cabina o mostradores aquí. Así que quería tener encimeras y un gabinete superior, pero me di cuenta de que necesitaba mucho más espacio para los electrodomésticos y otras chucherías. No tenían el espacio de garaje en la parte de atrás. Así que estoy muy feliz de ir con la despensa. Es extremadamente profunda. Es tan profunda como la ducha de ahí y justo en el nivel inferior hay mis especias extra que están en la cocina. Mis libros, mi fanfred, la tostadora nocturna, el segundo nivel está lleno de granos y pasta y lo que sea bagels, chips y luego el nivel superior es más mi café, mi proteína, mi toalla de papel super verde. Es un paraíso tener tanto espacio para almacenamiento. Es genial. Esta es la nevera isoterma. Funciona con corriente de 12 voltios. De ese power puse todas mis pegatinas, mientras que los lugares a los que he ido hasta ahora son parques nacionales o simplemente diferentes áreas en las que me gustan las pegatinas divertidas y aguanta bastante. Está un poco desordenado en este momento, pero sabes que todo lo que necesitas es un pequeño congelador aquí que tiene cubitos de hielo y es genial. No necesito más espacio del que normalmente se necesita para hacer una compra semanal y un poco. Entonces obtuve un título en diseño de interiores y durante los últimos seis años he estado haciendo diseño de interiores corporativos y cuando supe que quería hacer la transición a la vida en una casa rodante. Nuevos programas para diseñar todo el espacio y modelarlo en 3D. Así que hice que todo lo que ves en esta casa rodante lo construí en 3D e hice que un constructor de casas rodantes lo hiciera porque en ese momento sentí que no estaba equipada para hacerlo, pero... La gente que construyó esta casa rodante es Master Overland y son geniales. Ellos actualmente tienen su sede en Florida. E hicieron un trabajo fenomenal. Tomaron todo lo que quería y lo pusieron en la casa rodante y lo hicieron cobrar vida. Y para ser honesto, si muestra mi modelo 3D junto a la construcción en la que se encuentra, es todo lo que quería. Así que hicieron un trabajo increíble, increíble. Así que tengo un ventilador máximo que nos mantiene bastante frescos en la casa rodante. Lo cubro con muja. Hacen estas cubiertas personalizadas realmente geniales. Tengo estos pestillos que mantienen cerrados los armarios y todos los cajones mientras conduces. Tengo alrededor de 30 centímetros de espacio para colgar toda mi ropa, sudaderas, camisetas, pijamas. Es suficiente espacio, en realidad donde muchas de las mismas cosas una y otra vez definitivamente he reducido mucho el tamaño. Diseñé específicamente un armario de esquí porque me encanta esquiar y no tengo el garaje en la parte de atrás como verás más adelante. Así que quería un lugar para guardar mis esquís que no están aquí en este momento pero lo estarán el próximo invierno, pero en este momento es increíble para colgar mi toalla. Tengo mis sillas plegables para afuera, es realmente un armario para todo uso, pero ha sido útil para muchas cosas. Diseñé tres cajones para el resto de mi ropa y el cajón de arriba ya sabe sujetadores deportivos y bañadores. El segundo es ropa interior y luego el tercero es todo mi equipo deportivo metido en la parte inferior. Aquí tengo una pequeña cesta de zapatos para todos los zapatos que guardo dentro. Y luego tengo un asiento giratorio que es genial para cuando vienen amigos a la casa rodante o grassy quiere sentarse en el asiento y pasar el rato. Esta es mi ducha. Quería hacer una ducha de tamaño completo porque, como mencioné antes, soy una gran corredora. La puerta que se cierra se llama puerta nautilus. Es una puerta autolimpiante, muchas casas rodantes lo tienen. Es realmente bueno para la privacidad cuando la necesitas. Tengo una lucecita que se enciende solo con tu mano e ilumina el espacio de la ducha. Y yo. Tengo una cortina de baño porque parece un poco extraño, pero en realidad ayuda cuando se está bañando. Por lo tanto, no obtiene todo en el espacio del inodoro y no tiene que limpiar toda el agua después. Son paneles de FRP. Es muy limpio, fácil de limpiar. Así que este es el inodoro simple de marca europea. Opté por esto porque es un diseño elegante. En realidad, no es un inodoro de compostaje. Está conectado al depósito de aguas grises. Todo el número uno baja al tanque de aguas grises. No hay agua negra. Y luego tengo un área de bolsas donde puedes hacer el número dos si quieres. Elijo no hacer eso aquí. Quiero decir, a menos que haya una emergencia, tengo una alfombrilla de teca. Solo agrega un poco de calor al baño y mantengo el globo de agua de gracia aquí. Entonces, si se derrama o si ella salpica, todo se va al tanque de aguas grises. Tengo un cabezal de ducha que es desmontable. Entonces, cuando estés en la ducha, puedes lavarte fácilmente con la manguera haciendo todo el asunto de la ducha militar. Para calentar la ducha tengo un calentador de agua que tienes que encender unos 30 minutos. Antes de tomar una ducha, depende de la temperatura exterior y sale del inversor para que se caliente a una temperatura increíble. Se mantiene caliente todo el tiempo que quieras y es bastante bueno. Es impresionante. Quería agregar algunas obras de arte a la pared para hacerla más hogareña y más yo. Así que agregué esta pequeña pieza aquí. Es una especie de pared viva si se quiere. Esto lo tengo desde hace bastante tiempo. Es de Tick Not Ani y me encantó su obra de arte y su dicho ve como un río, representa mi vida y es como ir con la corriente. Y luego compré estos dos jarrones de la isla de las orcas y me encantan los jarrones y pensé que iban con la estética de mi casa rodante. Así que tengo un mar aquí. Quería hacer un mar. Sé que consume mucha energía, pero la tengo y me gusta ir al parque nacional. Así que no quiero sentirme culpable dejándola en un auto caliente ni lo haría. Así que la mantengo en la casa rodante muy fresca con la unidad de aire acondicionado funcionando cuando hace calor y ella puede estar muy cómoda. Entonces, con tener una vista, necesitas mucha potencia. Tengo 600 amperios por hora de batería, así que dos paquetes de batería, baterías de litio y luego tengo 620 vatios de energía solar. Es mucho, pero cuando estoy manejando a este cachorro, atrae mucho, así que vale la pena para mí y también trabajo en la carretera. Entonces, después de diseñar la mía, me dediqué a diseñar casas rodantes y pensé, hombre, probablemente podría ganarme la vida diseñándolas. Y dio la casualidad de que alguien a quien conocí hace un par de años y que ahora tiene una compañía de bandas estaba contratando a un diseñador de interiores. Son vehículos de aventura de la costa oeste y están en el norte de California y me entrevisté con ellos y ahora estoy trabajando con ellos y soy su planificadora de construcción y diseño. Este es mi comedor. Paso mucho tiempo aquí cuando trabajo, me relajo o veo una película. Tengo la mesa de montaje giratoria lagún. Viene alrededor y las sílabas en su lugar y puedo trabajar de esta manera. Puedo tener amigos allá. Es divertido. Me gusta tener la mesa y es un gran espacio de trabajo. También es dual. Es la mesa de la laguna, por lo que es dual si le quitas esto y lo pones en esta área aquí. Todo este espacio puede convertirse en una cama. Tengo estas ventanas que son impresionantes. Les recomiendo encarecidamente su doble panel para que aguanten muy bien el aislamiento. Se cierran así o puedes romperlo si quieres un poco de flujo de aire. Pero cuando es un buen día, lo abro y luego tengo una pantalla de error de esta manera y luego, cuando estoy lista para irme a la cama, también son duales como sombras opacas. Así que lo bueno de tener esta área dual como una cama con el telar, con la mesa bajando en esta área, es que puedo tener invitados aquí y funciona como una litera porque este tipo de aquí baja y eso es mi cama. Así que realmente quería una cama que bajara del techo porque no solo puedo hacer la versión de litera para invitar a amigos, sino que realmente quería que el área del comedor funcionara y pudiera comer e invitar gente y no lo hice. No quiero convertirlo siempre en la cama, decidí ir con los elevadores de cama Eurolift y todo lo que haces es presionar un pequeño botón aquí y la cama baja. Y desciende bastante y de esa manera puedo subir y tener mi cama ya hecha o no hecha y empujarla de nuevo allí si no lo hago. Así que ha sido realmente útil y mucho más fácil que convertir el comedor en una cama todos los días. Compré este soporte magnético para cuchillos y decidí usarlo para mi teléfono por la noche ya que realmente no tengo, ya que la apuesta sube y baja, no tengo un lugar para poner mi teléfono. Así que solo se magnetiza a la derecha. No hace daño al teléfono y es súper útil. Y también aparece un interruptor de luz cuando me meto en la cama para poder encender todos esos, encender este primero y luego apagarlos y meterme en la cama. Y también se atenúa, lo cual es súper agradable. Así que una cosa que agregué a la casa rodante recientemente porque me gusta recibir gente y recibir gente es una pantalla de proyección. Pero es solo una pantalla de ventana que colocas frente a la ventana y la monté allí y actúa perfectamente como una proyección. Y así, por ejemplo, el otro día estaba en Utah y empezó a nevar, así que realmente no podemos hacer nada afuera. Así que recibí a mi amigo aquí. Convertimos esto en una cama, vimos una película y nos relajamos. Fue increíble. Así que soy una mujer sola en el camino y tuve muchas dudas. Ahí se vuelve loco. Tuve muchas dudas al principio con mi seguridad y también muchos miembros de mi familia, pero mi experiencia ha sido muy diferente de lo que esperaba. Me he sentido tan segura en la casa rodante, especialmente porque la mayor parte del tiempo estás en la naturaleza, en el campo y no estás realmente en ciudades donde tal vez ocurran más delitos. Y me he sentido realmente segura. Tomo precauciones. Obviamente tengo un perro y ella es muy buena ladrando. Cuando alguien llama a la puerta. Incluso me gusta cuando es solo un amigo que ladra y definitivamente es un perro guardián para mí allí. Creo que la seguridad es definitivamente muy importante para las mujeres solteras, pero no creo que debas pensar demasiado en eso y dejar que te prohíba hacer este estilo de vida. Hay mucho más que es increíble y creo que eso es solo un poco. Es fácil pensar en qué pasa si esto sucede, qué pasa si esto sucede y asustarse porque definitivamente tenía miedo de todas estas cosas antes de mudarme a la casa rodante, pero ahora me siento muy segura. De hecho, me siento más segura aquí que en una casa grande. Así que aquí está la parte trasera de mi camioneta. Esto se abre en 180 grados. Es realmente bueno para cuando tienes un buen día como hoy y puedes tener la parte de atrás abierta ya que no tengo un garaje. Tengo un montón de puertas aquí atrás que actúan como mi área de garaje. Este frontal alberga todas mis baterías de inversor. También tiene mucho espacio de almacenamiento y luego solo tengo cosas aleatorias como una manta de herramientas en el compartimento central. Guardo mis zapatos y mi cesto de ropa sucia. La caja de zapatos inferior es para mis zapatos sucios, zapatos para caminar, zapatos para correr, zapatos para senderos. Lo que es genial de esto es que mi ropa sucia está aquí, pero tiene un compartimento secreto que puede empujar la ropa hacia abajo y aparece en este último. Este de aquí es toda mi agua, otras cosas. Así que tengo mi tanque de agua allá atrás de 40 galones y luego en este compartimiento justo aquí hay una ducha al aire libre. Hice esto principalmente porque mi perro, si alguna vez se ensucia mucho o se mete en quien sabe qué, pero también es muy bueno para la suciedad, como los zapatos para caminar, puedes rociarlos antes de volver a ponerlos aquí y luego realmente quería hacer la mesa al aire libre. Así que, construí esto en la parte inferior y se extiende bastante y luego puedes agarrar una silla, ponerla allí y es muy agradable cuando estás afuera. Gracias por seguirme en mi recorrido en Casa Rodante. Ha sido genial tenerte si quieres verme en Instagram, soy Shannon y mi identificador de Instagram es Shannon una camioneta. También hago diseños para camionetas como mencioné antes, así que si quieres que diseñe tu camioneta, puedes visitarme en los vehículos de los Vengadores de la Costa Oeste y me encantaría verlos en el camino. Gracias por ver el video. Gracias.